Hola que más youtuber, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy Ace One, el Ace 1 El 5830, en este corto video les enseñaré como ver el número telefónico de mi WhatsApp En caso de que pronto alguien quiera o se lo esté pidiendo, alguien del exterior o algo así Y ustedes no sepan con que número quedó configurado su WhatsApp En el caso de que hayan cambiado de chip a su teléfono después de haber instalado el WhatsApp El procedimiento es muy sencillo pero antes los invito a suscribirse a mi canal Lo pueden hacer dándole clic aquí abajo donde dice suscríbete o subscribe Y de esa manera estar al tanto de todos mis videos, dejarme preguntas, comentarios o sugerencias Vamos a ingresar aquí al WhatsApp, vamos aquí por configuración, ajustes Vamos a información de cuenta, información de pago Y aquí encontramos el número telefónico que a nosotros nos interesa En el caso de que estemos en Colombia, no somos de Colombia pues únicamente le damos el 321 Y el resto del número a nuestros amigos para que nos agreguen al WhatsApp En el caso de que la persona esté en el exterior, debemos decirle que incluya el más 57 que indica el indicativo de Colombia Y eso fue todo por este video, muchas gracias por ver mis videos y no olviden suscribirse a mi canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!